Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Catomedia TV. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere estar con una buena autoestima, una buena imagen? Y por ese motivo vamos a hablar de la marca personal. Cómo hacer que esto impacte y tenga una imagen muy positiva en las redes sociales y también en nuestro medio, con nuestra familia, nuestros vecinos, no solamente en las redes sociales. Y para eso he invitado a Susana Calero. Susana es ingeniera en marketing, es coach y especialista en marca personal. Así que Susana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Encantada Karina de estar aquí en esta casa tan acogedora. Me ha encantado. Aquí se ve que tu marca está presente. Gracias Susana. Sí, esta es la marca de Karina en Casa. Estamos hoy con este tema tan bonito, Susana, porque ahora con tantas redes sociales que todos quieren impulsar su imagen, su marca, su producto. ¿Cómo debemos nosotros enfocarnos en esa marca personal? ¿Qué es la marca personal? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la implementamos? Cuéntanos, adelante. Bueno, la marca personal es algo con lo que nacemos. Desde que nosotros nacemos y tenemos nuestro nombre, nuestros padres deciden el nombre que nos ponen, ahí empieza a desarrollarse nuestra marca personal. Desde nuestro nacimiento. Y vamos construyéndola a lo largo de todo el camino de nuestra vida. Muchas veces las personas cuando se presentan dicen, yo soy Susana Caldero, soy ingeniera en marketing, trabajo en tal, tal, tal. Pero realmente esa no es tu marca personal, ese es tu nombre y tu cargo. Tu marca personal representa todo lo que tú eres y realmente eso es lo principal en una marca personal, la autenticidad. Muchas veces la gente no sabe para qué está aquí, qué quiere, cuál es su propósito. Cuando tú descubres eso, potencias tu marca personal y de ahí en adelante es transmitirla a todos para poder potenciar quién eres realmente y para qué estás en este mundo. Es tu propósito mostrarlo al mundo. Y cuando hablo del mundo, no hablo solamente de la parte física, sino también de la parte digital. Porque ahora todos vivimos en dos dimensiones. Tenemos la dimensión física, que es cuando vamos a eventos, hacemos networking con otras personas de nuestro medio. Pero también tenemos la dimensión digital, nuestras redes sociales, por ejemplo. Si tenemos una web o cómo nos proyectamos en el mundo digital, es ahora muy importante en temas de marca personal. Muy bien, entonces Susana, ¿cómo hacemos para las mujeres que nos están viendo y para los hombres que nos están viendo y que quieren potenciar su marca personal? ¿Cómo empiezan con el propósito? ¿Tienen que saber qué quieren, a dónde van, qué es lo que quieren servir a su comunidad, cómo quieren servir a su comunidad, en su profesión? ¿Realmente les puedes explicar más detallado para que todos los que nos están viendo tomen nota y comiencen con este programa a crearse una marca personal? Pues lo primero que tienes que saber es quién eres. Y el quién eres va mucho más allá de en dónde trabajo y cuál es mi profesión. Es lo primero. ¿Quién eres y para qué estás en este mundo? ¿Qué te mueve? Cuando tú sabes qué te mueve y hacia dónde quieres dirigirte, puedes empezar a armar los pasos hacia tu marca personal y construir en ese camino. Entonces, ¿quién eres y para qué estás aquí? Es una de las cosas que deberías definir primero. Lo segundo. ¿En qué tono y cómo quieres hablarle a la gente? Te voy a interrumpir. ¿Qué eres y para qué quieres estar aquí? Por ejemplo, ¿quién es usted? ¿Para qué quiere vivir en este mundo? Muchos dicen, quiero morirme, no sé qué hacer, no me va bien. Entonces, no es simplemente el trabajo como dices tú, sino ese propósito interno. Por ejemplo, yo nací para servir a las familias a través de la terapia, a través del programa de televisión, orientarlas, ayudarlas a tener una vida más feliz. Por ejemplo, ¿eso es un propósito? Eso es un propósito como tal. Por ejemplo, mi propósito es guiar a las personas a sacar lo mejor de sí mismas y mostrarlo para potenciarse como experto en algún campo. Ese es mi propósito. Y que soy yo, mentora de marca personal. Pero ese es mi título, se puede decir. Y para las señoras, los señores, los chicos, los jóvenes que ahora están, por ejemplo, hay tantas marcas de comida, tantos productos de comida, ¿cuál sería un propósito de alguien que tenga un producto que puede ser dulce o puede ser algún tipo de comida? ¿Cuál sería el propósito, por ejemplo? Bueno, en este caso, el propósito puede ser alimentar de una forma nutritiva, si es un producto saludable. El otro podría ser hacer sentir a las personas felices y disfrutar de la vida, si es un producto, por ejemplo, algo dulce o algo que sea indulgente. Hacerte sentir feliz. Ese puede ser un propósito. Cambiar el concepto de simplemente el producto como tal, en su momento, en su concepto funcional, por qué es lo que te hace sentir o qué es lo que va a hacer por ti. Y eso lo puedo entonces relacionar con el eslogan. Es decir, mi eslogan es mi propósito. Generalmente las marcas utilizan el eslogan para comunicar su propósito, su razón de existir. Es una de las razones. No necesariamente va ligado, lo puedes hacer. Muy bien, muy bien. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo con Susana, ya que la tengo aquí, para que con esas preguntas que estoy haciendo, usted también pueda ir aprendiendo y tomando nota sobre la marca personal. ¿Es necesario que todas las personas tengan una marca personal para sentirse vivos y con utilidad en su familia, en el planeta o no necesariamente? Todos tenemos ya una marca personal desde el momento en que nacimos. O sea, mi marca personal es Susana Calero. Esa es mi marca personal. Ahora, depende de si para el mundo esa marca personal qué significa. Durante 27 años yo era Susana Calero, la gerente de marketing de una empresa, X. De cualquiera en la que estaba, pero ese sí era mi cargo. Ahora no. Yo quise pasar mi marca personal de ser reconocida como gerente de marketing en el medio, que es como todo el mundo me conocía. Ahora Susana Calero es mentora, es guía, es una mujer que lucha por sacar lo mejor de cada persona que pasa por sus mentorías. Y eso es algo maravilloso porque yo pude redireccionar mi marca personal hacia otro concepto. Entonces, esas son las cosas que uno debe pensar. La marca personal no es que tienes la opción de tenerla o no tenerla. Es cómo te reconoce la gente. Es lo que dice la gente de ti cuando saliste de la sala. Entonces, eso es tu marca personal. Existe, quieras o no quieras. Es buena, es mediocre, es mala. Dependiendo de cómo tú te proyectes, es el resultado. Entonces, por eso es que tienes que trabajarla. Por eso es que tienes que comunicar con coherencia lo que tú realmente eres. Por ejemplo, si tú quieres que te vean como una persona seria, no puedes estar publicando fotografías, no sé, en una discoteca o un bar. Eso es, por ejemplo, un ejemplo básico. Muy bien. Entonces, lo que predicas tiene que ir en conjunto con tus acciones, con tus fotos, con tus conductas. Tiene que ir de la mano. Así que estamos aprendiendo de ese tema muy importante que es la marca personal. Si usted quiere potenciar su negocio, su imagen, escuche este programa. Estamos con Susana Calero. Nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante producción. Ya estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Y estoy con Susana Calero. Ella es especialista en marca personal. Ya en el primer bloque aprendimos sobre qué es esta marca personal. Tuvimos una buena introducción para entender, comprender claramente sobre este tema. Ahora le vamos a pedir a Susana, como que nos estuviera dando una clase, qué podemos hacer ya para construir nuestra marca personal. Así que tome nota, coge un cuaderno, un lápiz o una pluma, que vamos a pedirle a Susana que lo haga como una clase. ¿Cómo empezamos, Susana? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es quién soy ahora. Eso es lo primero. Escribo. Definir quién soy, en qué punto estoy, qué estoy haciendo. Y luego voy a visualizar el quién quiero ser. ¿Quién quiero ser en cinco años? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? Entonces vas a pasar de A a B. Posiblemente tengas gran parte ya esquematizada de quién eres ahora y lo que quieres ser y estás en línea. Y eso es maravilloso. Pero muy pocas personas están así. Realmente muchas personas quieren ser mejores. Y todos queremos ser mejores o tenemos una expectativa de cómo me quiero visualizar. Y lo primero es definir eso. ¿A dónde me quiero visualizar? Y luego vamos a hacer un camino para llegar hasta allá. Entonces pongo primero quién soy, después a dónde quiero ir. ¿Quién soy y luego quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Ok. Eso es lo primero. ¿Quién soy? Paso segundo. ¿Quién quiero ser? Ahora, desde quién soy a qué quiero ser. ¿Qué me falta para llegar allá? Entonces voy a enumerar todo lo que me falta y en función de eso voy a determinar un plan de acción para cubrir todas esas brechas. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita, y los voy a poner en mi ejemplo. Yo primero dije, bueno, yo he trabajado 27 años en el área de marketing, pero eso no me llena. Ya trabajar con marcas es maravilloso, pero yo quiero ayudar a las personas. ¿Cómo puedo ayudar a las personas? Primero, tengo que aprender a conocer a las personas desde adentro, desde el ser. Entonces, me falta estudiar coaching. Entonces, me metí a estudiar coaching. Ahora, ¿cómo puedo ayudarlas desde el punto de vista de potenciarlas para ser mejores personas? Voy a hacer una metodología, entonces, para aplicar todos mis conocimientos de marketing, de productos y servicios, para aplicarlos a las personas. Y entonces, creé una metodología para aplicar el marketing personal. Y eso también me ayuda a mi propósito de ayudar a las personas. Entonces, así como en este ejemplo voy armando todo lo que me falta, paso por paso y tomo acción y empiezo a completar lo que me falta para llegar a ser ese yo. Y empiezo a trabajarlo en un 360. No solamente yo solita, sino que también empiezo a proyectarlo en mi imagen, en mis redes sociales, en mi networking, en todas las personas y la comunidad que me rodea. Entonces, empiezo a comunicarlo en mis redes sociales, empiezo a potenciar todo lo que yo hago en función de lo que quiero llegar a ser. Entonces, posiblemente yo ya no me quiera ligar con toda la gente de marketing, de productos, sino que empiezo a buscar personas que necesiten ese acompañamiento ya como ejecutivos o como personas que necesiten potenciar esa marca personal. Entonces, empiezo a cambiar de ambiente. Son parte del proceso que tú tienes que hacer para pasar del punto A al punto B. Muy bien. Ok. Y eso toma un tiempo determinado, ¿no? Que es rápido. Es un proceso. Yo he tomado aproximadamente un año en mi proceso de cambiar, de que la gente me reconozca como Zona Calero, gerente de marketing de productos. Esa es Zona Calero, la mentora de marca personal. Es un trabajo constante, es un trabajo de hormiga y no es de la noche a la mañana, a menos que salgas en un comercial de televisión haciéndote publicidad. Pero realmente es un proceso poco a poco. Entonces, tienes que ser constante siempre, tienes que mantener coherencia en todo lo que hagas y poco a poco tu imagen y tu marca personal va generando eso que tú quieres mostrar. Y lo vas a ir consiguiendo. No te desesperes, es un proceso y obviamente la gente que te rodea siempre debe ser tu apoyo y siempre rodearte de gente buena. Bien, dicen que uno es como las cinco personas que lo rodean y rodearte de gente que te inspire. Para eso te quiero hacer una pregunta, rodearse de gente buena. Rodearse de gente buena significa gente que te apoye, gente que te haga de pronto positivamente críticas para que te empodere o te ayude a sentirte bien. Porque eso es muy importante, a veces las personas que están en este momento, por ejemplo, viendo el programa, la familia no apoya. La familia a veces es la primera en criticar o la primera en boicotear ese nuevo yo que se está transformando esa persona. Y le comienzan a ver todos los peros. O los padres, la madre o el padre, está tan cargado de pensamientos negativos, emociones negativas, de costumbres, de hábitos, que es lo mismo, hábitos negativos, de simplemente criticar y ver todo lo malo, que este joven o este adulto que quiere transformarse en un nuevo yo se siente como anclado con ese tipo de comentarios. ¿Cómo puede hacer esta persona que se está formando, que quiere ser un nuevo yo, pero tiene esta ancla en su familia? Bueno, lo primero es la comunicación. Definitivamente, si tú te sientas a conversar con tu esposo, con tu familia, les explicas el por qué quieres hacerlo, yo creo que es muy raro que te digan, no, no te queremos apoyar, no nos importa lo que tú quieres. O sea, cuando a veces, ¿qué pasa? Puede ser como un choque, ¿no? Un shock para el esposo que de repente vea a la esposa que ahora se viste bien, que ahora tiene un nuevo estilo, y va a decir, oye, ¿qué le pasa? Está emocionada por ahí, ¿no? Entonces, posiblemente, si no conversas abiertamente por qué lo estás haciendo, ese shock para tu familia puede convertirse en esa barrera para que tú avances. Pero si hay una comunicación abierta con la familia, no debería pasar esto. Obviamente puede haber, hay familias y familias, ¿no? Si ya en algún momento hay un bloqueo hacia lo que tú quieres hacer, ya es tu decisión que decides hacer. Yo la verdad no creo que ninguna familia, si es una buena familia, te bloquee algo cuando realmente lo deseas por una buena razón. Así es, de buena buena familia, pero hay cosas que se llaman, situaciones que se llaman puntos ciegos, y a veces los padres, las madres no se dan cuenta de estas situaciones y no saben cómo apoyar a los hijos y más bien los mandan hacia abajo. Así que mire ese programa y siga estos consejos y si se siente que la familia está de pronto llevándolo hacia abajo y no empujándolo hacia arriba, busque también apoyo terapéutico, quizás necesitas venir a la consulta. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Adelante producción. Ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Carina en Casa y estoy con Susana Calero. Estamos aprendiendo este tema tan importante que es la marca personal. Lo que tú dices, lo que tú hablas y lo que tú muestras tiene que hacer juego. Por eso dicen, hablas tan fuerte de ti que no escucho a ver lo que dices o tu imagen es tan fuerte que no escucho lo que dices. Si analizan esas palabras, tiene que ver mucho con nuestra marca, nuestra imagen personal. Le vamos a preguntar en este último bloque a Susana, ¿cómo hacemos con nuestro currículum o con nuestra hoja de vida? Ahora que es tan necesario estar conectados a nivel mundial y tenemos una red que es muy buena que se llama LinkedIn. Esta red ayuda a los jóvenes profesionales y también a todos aquellos que tienen experiencia, ya sea que seas un joven, un adulto, un adulto mayor. No importa, LinkedIn te puede mostrar una nueva oportunidad en cualquier parte del mundo. ¿Cómo puede una persona vender su imagen de forma positiva a través de esta red social? Bueno, lo primero... No es red social, es empresarial, ¿no? No, es red social. Es red social, sí. Es una red social, es una red social empresarial. Que esa es la diferencia de las otras que son sociales realmente. Pero te sirve para mostrar quién eres en tu nivel ejecutivo o empresarial. No es solamente para personas en relación de dependencia o personas que están buscando trabajo. Porque muchas personas confunden a LinkedIn como una red para buscar trabajo. No es un currículum online. LinkedIn es una red que te ayuda a potenciar tu marca personal porque cuando tú tienes completa toda la información, que es tu perfil realmente optimizado, tú tienes para mostrar absolutamente toda tu experiencia, toda tu educación. No solamente eso, sino también tu propósito, quién eres y qué te mueve. Entonces, dependiendo de lo que tú informes en tu red, llenar todos los campos es súper clave, es lo primero. No lo veas solamente como un currículum. No pongas tu experiencia informando qué es lo que hacías o tú... Lo que generalmente tú pones es qué hacías en tu trabajo. Cuando tienes que enfocarte en qué lograste en cada uno de tus trabajos. Enfócate en tus logros y que no te dé vergüenza contar lo bueno que eres en todo lo que haces. Porque mucha gente dice, no, yo no debería estar diciendo que me he ganado este premio o que he sido reconocido por este otro tema. Eso realmente los demás deberían decirlo de mí. Si tú no lo dices, ¿quién lo va a decir? Entonces, no te limites en las redes sociales a mostrar tus logros. Que no te dé vergüenza porque te lo has ganado y te mereces ese reconocimiento. Y la primera persona que tiene que manejar ese reconocimiento eres tú mismo. Porque si tú no te reconoces lo que haces, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Entonces, el tema número uno, en LinkedIn tener tu perfil completamente optimizado. Y el número dos es empezar a comunicar con contenido sobre lo que tú quieras posicionarte. Entonces, si hablas de marca personal, empieza a generar contenido a la gente. Y un consejo que yo les doy es que a través de LinkedIn, des y des todo lo que puedas de conocimiento y de información sin esperar nada a cambio. Porque es una red que es muy buena para informar. Y aunque tú creas que no estás haciendo nada con ese contenido, estoy segura que vas a ayudar a muchas personas. Y en algún momento todas esas personas te van a buscar cuando necesiten su ayuda. A mí a veces me dicen, ¿por qué das tanta información sobre lo que tú haces? Es como que le das a la gente tus conocimientos y nadie te paga por eso. Porque los clientes que están viendo, esa información que yo entrego a través de mis newsletters, mis contenidos, les hace bien, les ayuda. Y cuando están listos para más, me buscan. Y eso hace que yo tenga un cliente. Entonces, eso es súper importante. Te ayuda para conectar, te ayuda para que te llamen a dar una conferencia, te ayuda para tener un grupo de personas que puedan en algún momento ayudarte en algo que necesites. O sea, para networking, comunicación de lo que tú haces y obviamente potenciar tu perfil profesional y tu marca personal es una de las mejores redes que pueden existir. Así que usted que está escuchando este programa, vaya rápidamente en este momento a abrir su cuenta de LinkedIn y ponga toda su información. Y también cuando ponga mucha información de todos los logros que usted tiene, ponga el respaldo, ponga la foto o tenga amigos que también puedan dar buenas versiones de usted, que puedan dar buenas referencias, que digan así, yo le conozco e hicimos tal cosa y no fue súper bien. A veces es bueno también pedir esas recomendaciones. Y bueno, todo esto va construyendo y también te va fortaleciendo tu autoestima. Hay ocasiones en que las personas saben muchas cosas, Susana, y la autoestima la tienen tan debilitada que les impide darse a conocer el mundo o decir constantemente todo lo bueno que tienen, como tú lo estabas mencionando. A veces también depende mucho por las heridas, las situaciones difíciles que han experimentado. Están muy enfocados en eso difícil y no refuerzan, no se enfocan en todo lo bueno que han logrado. Así es, realmente lo primero es amarse a uno mismo, o sea, tú tienes que empezar a amarte a ti mismo. Y ese amor se refleja cuando aceptas quién eres, aceptas lo bueno y lo malo. Entonces, ¿quién más que tú para darte esa palmadita de decir, lo hiciste bien, lo hiciste muy bien y mostrarlo? Y mostrarlo, porque si no, es más difícil que otro lo haga si tú mismo no crees en ti. Eso se transmite y se proyecta. Cuando alguien se siente bien consigo mismo, lo proyecta al resto, lo proyecta en sus redes, lo proyecta en donde entra. Cuando tú entras a un salón y ves a una persona que realmente llama la atención, es porque tiene una autoestima alta, porque se siente bien consigo misma. Que si entras como que agachado a esconderte en un rincón. O sea, la misma persona en las dos actitudes puede generar impactos completamente opuestos. ¿Cuál quieres ser tú? Muy bien, muy buena recomendación, muy buen consejo que está dando en este momento Susana. ¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres ser el ganador o quieres ser el perdedor? ¿Quieres ser el quejón o quieres ser el optimista? Depende del quién quiero ser. Así que en este momento decidete a crearte tu perfil. Escribe quién eres en este momento, dónde quieres ir, quién quieres ser. Todo esto que te falta comienza a estudiarlo, construirlo, infórmate y también ponlo en práctica. Y llega a ser esa persona que quieres ser. Y también por último, sacúdete. Dile al mundo lo valioso que eres. Porque el mundo necesita ganadores, personas victoriosas, triunfadoras. Necesitan personas que les guste hacer el bien y se hagan el bien consigo mismo. Así que recuerda, estamos en este momento donde tú puedes hacer un cambio en tu vida. Susana, te quiero agradecer. Ha sido lindo este programa, me ha encantado. Muchas gracias Karina por invitarme a este maravilloso programa y a tu casa tan bella. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que están viendo este programa? Me pueden encontrar en LinkedIn, Susana Elizabeth Calero Chriboga. Ahí yo tengo mi newsletter. Pueden ustedes buscarla para que encuentren toda la información que yo comparto y también lo hago con mis contenidos. Y si quieren conocer un poquito más, tengo mi libro que se llama Luces, Transformación, Acción. Lo pueden encontrar en Amazon. Es un e-book. Entonces, ahí yo cuento todo mi proceso de transformación y los pasos uno a uno para poder potenciar tu marca en LinkedIn, que es la red principal que yo manejo para apoyar a las personas con las que trabajo. Así que busquen mi libro y ahí tendrán toda la información que necesiten para potenciar su marca personal. Muy bien, un aplauso para Susana. Gracias Susana. Busquen ese libro, busquen a Susana si quieren potenciar su imagen, su marca personal. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Nos vemos mañana. Hasta pronto.